Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de Urrao se amaña Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía, que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía, que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Que con muchas montañas de alegria Y como cada ocho días La cita a las cinco de la tarde En el magazine de los urradeños Faudier Conectados Hoy estamos muy contentos de acompañarlos nuevamente Y desde ya Les hacemos la invitación a que empiecen a interactuar Con nosotros a través de las redes sociales Como lo es nuestra línea de Whatsapp 311-221-4412 Y también por el Facebook Live Donde nos encuentran como Aopur Televisión Faudier, que chévere estar aquí contigo Así es Astrid, lo mismo Definitivamente es una hora oportuna Un día mágico para compartir con todos nuestros televidentes Gozarnos de esta tarde una maravillosa hoy Por ejemplo, pues no ha llovido mucho Entonces, digamos que está más o menos el día La gente pues seguramente está disfrutando de esta semana Que muchos utilizan para descansar Saludo especial a propósito para esas personas Que llegan de Medellín y otros municipios De el departamento de Antioquia y del suroeste En nuestro municipio Están descansando Disfrutando con sus familias Aprovechamos entonces para que estén con nosotros Disfrutando de este maravilloso día Y hoy de este programa Que está lleno de sorpresas De invitadas muy especiales Y como siempre con temas nuevos Relacionados con nuestra cultura Nuestra identidad y nuestra historia Que es lo más importante Como usted mismo lo ha dicho Faudier Justamente esta es una semana Donde nos llenamos también De esas personas que vienen de otros lugares A conocer el paraíso escondido Y también de aquellas personas que nacieron acá Y por diferentes motivos de la vida Se fueron para la ciudad Pero aprovechan justamente esta semana Por ser la Semana Santa La Semana Mayor Algo que hace parte de la tradición Especialmente del pueblo urraño Pues para regresar acá Si tienen su fe Profesarla más a profundidad Y también compartir con su familia Y en torno a eso Hicimos la recopilación De algunas imágenes De cómo se ha vivido esta Semana Mayor Años atrás Y algo para resaltar Es que después de la pandemia Hasta va a ser la primera vez Que se volverá a vivir Como tradicionalmente Se ha hecho a lo largo de los años Así es Astri Ya 2020 Pues definitivamente Todos encerraditos Luego el 2021 Se tuvieron por ahí Algunas cositas en escena Pues algunas personas Pudieron participar De algunas actividades Pero bueno En este caso Ya el 2022 Es la oportunidad perfecta Para que ellas Digamos porque Urra También se ha caracterizado Por convertirse En una Semana Santa Con digamos Esas capacidades turísticas Que se tienen En el sur de este antioqueño Muchas personas Vienen a vivirla Pues anteriormente Por ejemplo La parroquia San Juan Eudes de Jaipera Siempre hacía Esta actividad en vivo Que era muy llamativo Pues ahora también El Santuario San José de Urrao Pues también está Convocando a las personas Y lo hace de manera Digamos así Y más vivencial Las personas lo disfrutan Bueno a propósito de eso Tenemos un espacio Que se llama Recordemos Hoy vamos a empezar Con este espacio Que se llama Recordemos Para recordar Esas imágenes Estos momentos Que se vivieron Años atrás Vamos a empezar Por ahí con algunas Imagencitas A recordar Cómo se vivía Ese momento Digamos que hoy Los feligreses Especialmente Aquellas personas Que viven Y profesan La religión católica Pues lo hacen Vamos a ver entonces Por ahí Algunas imagencitas Se tomó ese trabajo De realizar la recopilación Entonces vamos a ver Algunas de estas imágenes Una de ellas es La pasión de Cristo No tenemos mucha claridad Del año Pero la foto fue tomada Por Iván Montoya Ahí podemos ver Este bonito recuerdo Y pasemos a la otra Que es la sentencia La sentencia Del año 2015 Y le damos los créditos De la foto A Checho Rodas Bueno pues También vamos a tener Dos imágenes De esta De esta misma persona Que interactúa mucho En las redes Especialmente para él Sergio Hermanos saludos Si nos está viendo por ahí Checho pues que es Muy activo en las redes sociales Y ahí lo vemos Que tomaba las fotografías De esta Digamos escenografía Maravillosa Que vive el municipio La multitud Pues nada que decir En el parque principal La sentencia Digamos que una de las actividades Más importantes Y con mayor participación De toda la comunidad Que se hace Los días viernes En las horas de la mañana Pues ahí lo vemos No hay a esperar También acompañado por ahí De los buses escaleras Transporte particular De nuestro municipio Y de todo el surreste de Antioquia Que bello ver así A todo el municipio Reunido en torno A una misma tradición También vamos a ver La procesión Del santo Via Crucis Fue en la administración De Elber Y las fotos Son por parte De la alcaldía Listo Genial Ahí vemos también Parte del parque principal Por los lados Donde están En la copia De los taxis Este es Digamos el momento En vivo Por allá En la plazuela En la carrera 31 Donde vemos pues Cómo hacen esta escenografía En un momento Digamos que se vive De manera oportuna Ahí vemos Yo en alguna ocasión Estuve grabando esto Y sentí los latigazos De mi primera mano astrisa Lo tomaron muy a pecho Pero los latigazos Por los golpes del sol Favo O que No, era en serio El hombre le pegan Sus latigazos Como No como Dios manda Dicen por ahí Pero se los pegaban Bueno Favo Continuemos con la otra Fotografía Que varias de las que veremos Ahí a continuación Son por parte De la sentencia Estas fotos Fueron también tomadas En el año 2016 Por parte de la Administración Municipal Que estaba En este periodo De tiempo Vemos la activa Participación Y algo también Para resaltar Faudier Es el compromiso De la comunidad Y de todos aquellos Que deciden Vincularse Y decir Vamos a hacer esto en vivo Entonces yo tengo la habilidad Para actuar Para el teatro Entonces voy a poner esto Al servicio Si profeso la fe católica Claro La escenografía Creo que esto es En lo que ya desapareció Un poquito Que es el caso De la pinera Yendo hacia Jaiperá En la vía que conduce La alcaldía Hacia las orquídeas Ahí se hacía Digamos Esta parte Que digamos Luego Posteriormente Seguía con El alumbramiento Pues los hombres Con suela Bajan hasta el parque principal También Digamos que es excelente Este tema Y esta participación Oiga Muchachos Vamos a invitar A una cosa Si usted tiene por ahí Un teléfono Como esos Que yo tengo El año Que data El año 1900 Antes de Cristo No mentiras Pero que Tienen la oportunidad De mostrarnos Por ahí Sus fotografías Chéveres Nos las pueden enviar Ahorita las compartimos Porque esa es la idea Que ustedes también Participen con nosotros En Conectado Así es Y las últimas fotos Que vimos Es también De darle el agradecimiento A José William Porque él es el autor De estas últimas fotografías De la procesión Del prendimiento Algo muy bonito A rescatar Como usted lo mencionaba Es que Cada sexo Tanto los hombres Como las mujeres Tienen como Su día Para profesar su fe Y como para participar De manera particular Aunque toda la comunidad En general También pues Se puede vincular Ahí vemos la importancia De las fotografías Faudier Porque más Si salgo bonito Salgo feo No soy fotogénico No lo soy Es inmortalizar Esos momentos Queda para la historia Sí, bueno ¿Qué tal entonces? Y vamos a nuestro primer segmento De esta semana Se trata del recomendado Un libro maravilloso Estas letras sanas De Uriel Higuita Gaviria Poeta Digamos de nuestro municipio Que también siempre Se vincula con nosotros Lo hemos tenido aquí En nuestro set Y bueno Y vamos a escuchar esta historia Ahí siempre aparece Esta señora Haciendo estas arepas Y a mí me da como Un hambrecito ¿Usted no? La verdad sí Me imagino eso con queso Una guapanelita Y a ustedes Un chocolático caliente Y disfruten con nosotros Y vamos a ver entonces Esta nuestra Primer segmento Que se llama Recomendados Historias las tuyas Historias las mías Historias las de ellos Vehementes Para que no se pasen Y sean Presa del olvido Escucho, pienso Luego escribo Luego escribo En el papel Esto es historia Y todos los libros Son memorias Para recordar Estas letras sanan Un libro de superación personal Donde se le permite Al lector Comprender por medio De cuentos Y poemas Situaciones de la cotidianidad Donde el escritor Plasmo mensajes directos E indirectos Buscando solución A dificultades El puente Entre el pasado El ir Y este presente Deambulando a través De la radio Para que el hombre No olvide Su principio Y su fin Para que viva Y porque La historia Es un libro El escritor urraeño Uriel Higuita Escribió este libro Inspirado en su familia Con el fin de ayudar A personas Por medio de sus escritos Cuentos Y poemas Permitiendo que las personas Tengan acceso A estas palabras Solucionadoras Donde resalta Escrito está En la palabra Hay un gran poder Justamente Como siempre Nosotros Rescatando El arte De nuestro municipio Que no me canso De decirlo Hay demasiado Potencial Y esta vez Nos enfocamos En lo que es La literatura Muchísimas gracias A este escritor Por compartir Un poquito De su talento Y en lo que Se inspiró Para escribir Este maravilloso libro ¿Cierto Fabián? Así es Maravilloso Todo lo que implique La literatura Digamos Ese esfuerzo mental Esas capacidades De pensar De llevar A un libro A una revista Al escenario De lo audiovisual Un pensamiento Pues eso No deja de ser algo Digamos Muy importante Y en este caso Uriel Lo ha hecho En muchas ocasiones Y deja este legado Para los urraeños Y una oportunidad También para que lo leamos Para que disfrutemos Con estas letras Maravillosas Oiga Astri Ya tenemos por aquí Unas excelentes Invitadas Tres personajes Maravillosos Y vamos a ver Que ellas Se van a presentar Una por una Yo ahorita Tengo aquí Una cajita Mágica Muchachos Aquí hay de todo Si o no Pero vamos a hablar Inicialmente con ellas Y ahorita Vamos a presentar Esas propuestas Esas iniciativas Que ellas tienen Maravillosas En algún momento Las tuvimos Acá en nuestro set No recuerdo Cuánto hace Ustedes se acuerdan No Yo pensé que por viejito Era que no me acordaba Como dos años Dos años Ah bueno Bueno listo Pero vamos a ver entonces Bien pueda pues Si se presentan Mi nombre es Angélica Rueda Machado Y vengo a presentarles Mi artesanía Eso excelente Mi nombre es Kimberly Rueda Machado Y yo y mi hermana Tenemos un emprendimiento Que es a base De mostacillas Eso Oiga Eso como Nosotros Los invitados que tenemos Siempre son internacionales Como dice un señor Por ahí Si o no De donde es que son ustedes Del cuchillón El cuchillón De acá El rato Pero Pero no trajeron Nada de eso Ok Ah bueno Si muy bien Bueno Astrid Por allá también tenemos Otra invitada Pues yo también Como usted lo acaba De mencionar Faudier Estoy aquí Y con un ser Muy especial Que también es Muy berraca Muy echada Para adelante Y también le vamos A dar la oportunidad De que se presente Ante todos los Televidentes De Conectados Bueno mi nombre Es Viviana Marcela Mi emprendimiento Es sobre los tapetes Como esos que tenemos Acá por ejemplo ¿Es cierto? Te faltó que haberme Tenido una aquí Oiga Maravilloso Pero Fabio Usted quiere tener todo Pues Claro Pero ahorita vamos a ver Cómo es que lo construyen Dónde empezó Y cuándo Ese pensamiento Ese iniciativa Antes de Astrid Ya usted lo veo por ahí En un rinconcito Al frente de la cuchillón ¿Es cierto? ¿Que es verdad? Sí ¿O no es usted? ¿O estoy viendo mal? Ah sí Es la misma ¿Vio que sí? Bueno listo Astrid Por ahí una frase Maravillosa Que usted nos tiene Para el día de hoy Muy relacionada con el tema Justamente dice Recordar es fácil Para el que tiene memoria Olvidar es difícil Para el que tiene corazón El autor de esa frase Es Gabriel García Márquez Y como cada ocho días Vamos a explicar Y a conocer Un poquito del autor Dice Gabriel García Márquez Fue un escritor Y periodista Colombiano Reconocido principalmente Por sus novelas Y cuentos También escribió Narrativa de no ficción Discursos Reportajes Críticas Cinematográficas Y memorias Fue conocido como Gabo Y familiarmente Por sus amigos Como Gavito Fauder ¿Qué opinas de esta frase? Recordar es fácil Para el que tiene memoria Olvidar es difícil Para el que tiene corazón Eso es verdad Sí Pero recordar Como lo mencionamos Ahorita en el caso De las fotografías Al inicio Eso que usted decía Es inmortalizar la vida Lo que pasó Digamos que Todas esas historias Y todo lo que vimos A diario Se convierte Digamos Imagínese Uno sin memoria Pues lo que aprendemos Hoy no tendría sentido Pues porque lo vamos A olvidar inmediatamente Entonces esto que tenemos Hoy y esta frase Inmersa Y eso y más Cuando se hace De corazón Recordar esas cosas Que tenemos Puede ser la cultura Nuestros padres Nuestros abuelos Cuando estuvimos Oye uno Recordar por ejemplo Las fotos Si son esenciales No pasa el álbum Si o no dice Uy fue pucha Todo feo Todo mechudo Lagañosito Como sea Que le hayan tomado Las fotos Pero finalmente Eso lo lleva Uno a recordar Cosas muy bonitas Y justamente es llevar eso Como lo dice aquí Gabriel García Márquez Más que todo Con el corazón Porque eso nos lleva A expresar Con gratitud Esos recuerdos Que tenemos Hacia ciertas personas Y nos lleva A tener con ellas Las acciones Porque a veces Nos llenamos De demasiada teoría Pero esto no sirve De nada Si nuestras acciones No van digamos De acuerdo No son coherentes Con muchas veces Las palabras bonitas Que expresamos Oye a propósito De ese autor Cien años de soledad ¿Cierto? Cien años de soledad Uy yo no viviría Cien años de soledad Si me quedo un día solo Y no me provoca Tirarme de la acera Eso no es tan alto Cierto No es tan alto No es tan alto No es tan alto No es tan alto No pero mentira A propósito De eso de cien años De soledad También hoy tenemos Un personaje Que cumplió O va a cumplir cien años ¿Cómo es el asunto? Cumplió Cumplió cien años Ya cumplió los cien años Ay muchachos Usted como aguantó tanto Por Dios bendito Bueno Vamos a ver entonces En historias que conectan La historia de Libardo ¿Cierto? En Tolibardo Que cumplió cien años Ay no me tocó la torta Si a las mujeres Le celebran quince Y es una torta Como de tres pisos Uno con cien años Ahora imagínense Los cien años No Faudier Ay vamos a ver Cómo fue con bombos Y platillos Esta celebración Más que una gallina Culeca Le botaron por A mi bar No mentiras Vamos a ver entonces La historia de mi bar El núcleo familiar está conformado por ellos dos Los hijos Los hijos que son diez Los nietos que somos treinta y dos Bisnietos que son veintinueve Y una tataranieta Que así serían treinta y cuatro Yo soy hija de él Y lo que más destacó pues de él Pues que él ha sido muy buen papá Ha sido sí Y nos ha enseñado muchas cosas buenas Él nació en mil novecientos veintidós Tiene cien años Él es el papá De mi mamá Y para mí Significa muchas cosas Porque yo no crecí con mi papá al lado Entonces mi papá fue él Desde muy niño Me siento muy orgulloso Y creo que toda mi familia Se siente orgullosa Estas son algunas de las palabras Con las cuales la familia de Don Libardo Cuyos cien años fueron celebrados hace unos meses Lo recuerdan con gran amor Y cada ser que compone el hogar Empezando por su esposa Resalta sus virtudes Y lo afortunados Que se sienten por tenerlo Aún en sus vidas Nos conocimos en un matrimonio De una hermana Entonces ya en el matrimonio Ya se ve yendo Que ya se ve yendo Entonces Muy cierto Muy trabajador Y toda la vida Estaba contenta Porque tantos años de vida Que ya ha dado mi Dios El auge de toda la vida Para nosotros ha significado Un hombre trabajador Luchador Responsable De muy buen ejemplo a seguir Muy disciplinado Muy correcto Siempre le han gustado las cosas En su tiempo Muy bien hechecitas Tanto en el trabajo Como familiar Siempre ahí con nosotros Bueno El amor al trabajo Primeramente pues Porque es un hombre Que trabajó toda su vida En el campo La unión La familia El amor a la familia Que somos muy unidos Pues todos Me siento muy orgullosa En la memoria En la memoria de los integrantes De este bello hogar Ese día se hizo de todo Ese día se hizo de todo Por Dios bendito Como perdonando el tiempo Yo soy tu padre Como la fe El amor La esperanza Para mí Esos 100 años Significan muchas cosas Porque es que 100 años No se cumplen todos los días Y ya nadie llega Después Son pocos los que llegan Definitivamente Qué bella historia Y más que celebrar La vida de Don Libardo Que es muy importante Es rescatar O a nivel personal El bonito legado Que él está dejando Porque tuve la oportunidad De interactuar De realizar la entrevista Con quienes salieron En la historia Y no hubo ninguno Que dejara por fuera Del rescatar Alguna virtud O algo bonito O el recordar Con cariño Ese legado Que Don Libardo Les está dejando Y ellos Lo están transmitiendo A las otras generaciones Entonces realmente Aún está vivo Y es demasiado bello El poder interactuar Con este hogar Y el hecho De que nos abrieran Las puertas Para mostrarle A la comunidad urraeña Su historia Y este maravilloso Ser que tienen Muchísimas gracias ¿Dónde es que Don Libardo ¿Dónde vive? Don Libardo vive Abajo de la subida De la alcaldía Abajo de la subida Por ahí como laureles Pues por ahí Más o menos Que llama eso Bueno listo Pero perfecto Cien años Cien años Un poco de rato Y estos viejos Estos viejos Tienen claro todo Y eso que decíamos Ahorita Ellos sí que recuerdan Tienen una memoria Prodigiosa Se acuerdan de todo Que en el año Mil novecientos Yo no sé qué En el mes Yo no sé qué El día tal Eso sí es verdad Faudier Porque mejor dicho Por allá Porque uno tuvo Como Ay no tengo tiempo Tengo que irme A seguir laburando Pero mejor dicho Toda una tarde Queda cortica Para con un café Sentarse con ellos A que nos cuenten Todas sus anécdotas No, genial Listo Pero bueno Ya es momento De empezar Con nuestras invitadas Vean Les voy a mostrar Por aquí El compañero Esteban Me colabora Esto es una cajita Mágica ¿Sí o no? Vean Ponle pues cuidado Vean Aquí Ahorita ya nos van a contar Qué es todo esto Que vamos a tener aquí Vean Astrid va a empezar Ahorita Yo no sé Ay Pero qué es eso tan lindo Por aquí Angélica Viviana Kimberly Son mujeres Más frescas Que un berraco Más frescas Que una lechuga Vean No Ojalá Sepa dónde van Ahorita Todas estas cosas Vean Astrid Mientras vamos viendo Usted va aprovechando Por ahí pues Para empezar A presentar A estas muchachas Como debe ser Ah bueno ¿Qué nos están diciendo Por ahí? ¿Cuál es el chisme Astrid? A ver El chisme es Como siempre Vamos a premiar La sintonía De nuestros televidentes Justamente también Para que conozcan El talento Y los productos De estas hermosas invitadas Que tenemos El día de hoy Entonces vamos a rifar Este jarrón Y uno de los tapetes Pero ya que estamos Hablando del tema Yo quiero que cualquiera ¿Cierto? Porque igual a todas Les va a tocar Nos empiecen a contar De dónde salió la idea O cómo decidieron Eh hombre Yo quiero emprender Yo quiero ser dueña De mi propio negocio Empecemos a ver Yo empecé Con mi hermana Porque pues No teníamos Que hacer nada Pues por la discapacidad Casi nos dan el trabajo Entonces yo le dije A mi hermana ¿Por qué no nos ponemos A hacer algo productivo Que las dos sepamos hacer? Entonces las dos empezamos Le dijimos a una vecina Y ya la vecina fue a la casa Nos enseñó con unos aritos Y ya fuimos viendo Video, video Y empezamos haciendo Los collares Yo estoy más enredo Que un bulto de anjuelos Aquí pero Estoy tratando Para que veamos Para que veamos Esto tan chévere Esto es para hombre Para mujer ¿Cómo es esto? Lo que se lo quieran poner Hombre, mujer Lo que se lo quieran poner Menos mal Ay Dios Donde no le llegue a la casa A su esposa Con uno de esos Ay, ay, ay Bueno A ver Angélica Cuéntenos también Un poquito de En qué momento Recuerden Ya dijimos Ellas son Viven en la vereda El Cuchillón Del municipio de Betulia Eso es a cuánto tiempo Más o menos De acá en La Chiva ¿Cuánto demoran? Calculen a ver No me digan mentiras Velas, velas, velas La verdad no Pasó por donde ¿De dónde? ¿Tres horas? Por ahí dos Una hora Primero a Altamira O antes de Altamira Antes de Altamira Antes de Altamira A la vereda Y después va a Altamira El Cuchillón ¿Y eso por qué llamarla así? Es así Más que una Por las características Geográficas Debe ser bueno Entonces Pero háblenos ¿Pues usted En qué momento Se encontraron Pues como va a decir Nosotros somos las tesas O la artesanía Echémosle a eso No sé Por ahí dice Que lo que a uno Le gusta Lo llama Y a mí siempre Me ha gustado Empezar a joder Con eso Y hacer cualquier cosa Y pues yo veía Que una amiga Hacía eso Vendía Y yo no Pues que yo también puedo Ay yo porque no ¿Sí o no? Yo ahí fue donde le hice A mi hermana Y yo no Y vámosle a ella Para que nos enseñe algo Porque la verdad A mí me gusta eso Claro Y eso es verdad Lo que usted dice Cuando a uno le gusta Le sabe ¿Sí o no? Sino que le digan A un amigo Que hay por ahí Mios vecinos Que se han gastado Más de un minuto Para poder ¿Sí o no? Conquistar ahí Ya sabe ¿Sí o no? Y Astria A ver ¿Qué dice la invitada Por allá? ¿Cuál es la iniciativa De allá? Viviana Cuéntenos Bueno Mi iniciativa fue O sea En el grupo De discapacidad Viviana Si arrima un poco más El micrófono Mi Mi iniciativa fue Yo me escucho Sí, sí Ya Así está bien Mi iniciativa fue O sea A mí me enseñaron En el grupo De discapacidad Pero yo empecé A partir de la pandemia O sea Nos encerraron Y yo ¿Qué me pongo a hacer? Yo Yo tengo esta idea Entonces me puse a hacer Los publiqué En el Facebook Y ya la gente Comenzó a pedirme Y ya tengo Redes sociales Sobre eso ¿Cómo están redes sociales? ¿Así la vio? Yo Está como Tapete Superación Tapete Superación Ah Vea Excelente ¿Y ustedes qué? ¿Cómo van con las redes? Más o menos Es como Yo abro esa cosa Y como que me toca Pedirle a todos los vecinos Que me digan Por un buen dentro No Tenemos una página En Instagram Donde nos pueden encontrar Como Kiman Rueda 09 Ah Que también Si ven No es que es Tristemente tan tecnológica Bueno Faudier Ahorita Antes de irnos También a una pausa Comercial Vamos a ver También a la ganadora Del premio anterior ¿Qué dices? Ah bueno Perfecto ¿Sí o no? Vea Regálenme estos Detallitos muchachos Pues para que vamos Apreciando por acá Esto tan bonito Vea Miren Ah Es que no Es que yo no hay capa Pues te voy a ver Muchacha A ver que es que yo No 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 Pero que bonitos ¿Cuánto más o menos Ustedes se demoran Por ejemplo Fabricando ese collar Que tienes en la mano? Yo me demoro más Yo me demoro más Mi hermana Sí Lo sabe hacer más Más rápido Más rápido Ustedes no creo Que tenga ahí El huequito Para ponérselo No sé qué va a hacer No tengo unos Por aquí Pero muy grandes Vea Supremamente bonitos Y a mí me gusta Ah genial Vea Fou Justamente Rescatar eso De que nos digan Cuánto se demoran En elaborar sus productos Porque muchas veces Cuando se dice El precio La gente no entiende Que detrás de cada producto Hay un esfuerzo Hay sacrificio Hay la búsqueda De materiales Y también se invierte El tiempo Que cada uno Se demora En el aprendizaje Que se obtuvo Claro Es verdad ¿A ustedes qué tal Les ha pasado? ¿Cómo fue el inicio De las ventas? ¿Los precios? ¿Conseguir clientes Fue difícil? ¿Cómo fue empezar Después de que tenían Sus productos? No pues Empezamos Como dice De abajo Porque Empezamos a comprar Las chaquinas Las bolitas Y eso es muy escaso Entonces Y siempre estos collares Se necesitan mucho Por ejemplo Ese Se lleva por ahí Dos bolsas de amarillo Entonces Mientras uno Conseguía un amarillo Ya le quedaba el otro Entonces Por ejemplo Estoy haciendo uno negro Que me lo encargaron Pero entonces Lo tuve que dejar a medias Porque ya se me acabaron Las dos bolsitas Entonces Para conseguir Y eso siempre está escaso Entonces Tuve que Y como esta semana Estuvimos en Medellín Ayer Entonces Pues logramos Y los compramos Y ya Esta semana Si Dios quiere Llego a la casa Y lo termino de hacer Si Perfecto Astrid Yo me pude contar Esta bolita Y tiene más de 99 Menos de 100 Esta vea Pero una cosa De locación O no Perfecto Digamos que Yo ahorita Vamos a tener Digamos un espaciosito Para contarles Algunos daticos Que necesitan por ahí Saber ustedes Durante esta semana mayor En un rato Porque yo quiero saber Estas mujeres Cómo llegaron Desde tan lejos A ver Eso en qué se vinieron Cómo las montaron En qué vinieron Y también a Viviana Cuál fue el trapero Que espelucó Pues para hacer ese ¿Sí o no? Para poder hacer Eso tan maravilloso Que ellas Esas artesanías Tan chéveres Entonces Nos vamos a una Pequeña pausa comercial Así es Faudier Tú lo has dicho Ahorita continuaremos Con estas maravillosas Invitadas Y por ahora Iremos a una pausa Comercial Pero no se despeguen Porque al regresar Tendremos Información Supremamente Importante De interés general Justamente En esta semana mayor Que es la semana santa Entonces No se despeguen Ya regresamos No se despeguen No se que tiene esta tierra Que la tengo metida en el alma Yo no sé Pero todo el que llega A estos valles de un lado Se amaña Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía Le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Que bonita montaña Menores Asesorías nutricionales Atención a la mujer Cuidado de la piel Infiltración para manejo del dolor Rejuvenecimiento facial y corporal Ácido y alurónico Botox Plasma Rico en plaquetas Entre otros Pensamos en su bienestar Y comodidad Es por ello que contamos Con una amplia oferta De exámenes de primer Y segundo nivel Hemograma Hemoclasificación Perfil lipídico Glucosa en suero Perfil tiroideo Uroanálisis Coprológico Y otras opciones más Sin tener que viajar A la ciudad de Medellín Llámanos Separa tu cita Al 3128135138 O visítanos En nuestro consultorio En la calle peatonal Carrera 31 Número 2860 Y el centro comercial Cacique Toné Imagine un mundo En el que se viviera En paz Sin sufrimiento Con alimento En abundancia Para todos Y con salud Perfecta ¿Será posible algún día Vivir en un mundo Así? Sí Gracias a lo que Jesús Hizo por nosotros Él vino a la tierra Con un propósito Dio su vida Por las personas Que amaba La noche La noche antes de morir Jesús pidió Que se recordara Su sacrificio Él dijo Sigan haciendo esto En memoria de mí En el aniversario De su muerte Muchas personas Por todo el mundo Se reunirán Para recordar Lo que hizo Los testigos de Jehová Los testigos de Jehová Les invitan a usted Y a su familia A asistir a la conmemoración De la muerte de Jesús En esa reunión Aprenderá por qué Ese sacrificio Es tan importante Y qué promesas Hizo Jesús Para usted Para encontrar El lugar más cercano Donde se celebrará Esta reunión Acepte la invitación Que distribuyen Los testigos de Jehová O rellene El formulario Que hay en JW.org Para buscar Lugares de reunión Lleva las mejores Y más reconocidas Marcas en zapatos Ropa clásica Y deportiva Para caballeros Damas Niños y niñas Además de accesorios Para hombre y mujer Para el hogar Contamos con los mejores Electrodomésticos Utensilios de cocina Además Camas Cobijas Sábanas Toallas Y telas Colchones Estamos ubicados En la calle 29 Número 3137 Y en la carrera 31 Con calle 28 Número 2780 Almacenes Y confecciones Georgina Todo para su hogar Yo no sé Que tiene esta tierra Que la tengo metida en el alma Yo no sé Pero todo el que llega A estos valles De un lado Se amaña Con el alma Y con el corazón Le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Con el alma Y con el corazón Le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Que bonita montaña La alegría Y con el corazón Que bonita y hermosa Mujeres Que nos dan su cariño Y amor Que bonita montaña La alegría Y con el corazón Que bonita y hermosa Mujeres Que nos dan su cariño Y continuamos aquí Conectados con el Magazine de los Urraeños Un saludo para todos ustedes Desde donde nos continúan viendo Ya sea a través Del Facebook Live Donde estamos Como Aupur Televisión Desde sus hogares Desde sus puestos de trabajo Donde sea Que nos estén Sintonizando en la tarde Del día de hoy Y pues continuamos Con invitados maravillosos En esta ocasión Nos acompaña también El Padre Freddy Por parte de la parroquia En el Santuario San José Diu Rao Padre Bienvenido a Conectados Hola Astrid Bienvenida No, bienvenido soy yo ¿Verdad? Sí, así es ¿Qué tal Astrid? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Padre Yo quería que usted Nos contara un poquito De una semana Que es muy importante Para todos aquellos Que profesan la fe católica Y obviamente se ve Una activa participación De los Urraeños Que es muy importante Aquí en el territorio Como lo es La Semana Santa ¿Por qué es tan importante? Claro que sí Astrid Semana Santa Semana Mayor Como el nombre lo dice Santa en sí mismo Pues es demasiado importante Para nosotros ¿Por qué? Porque ella alberga todo Ella se celebra Las tres días más importantes El Trido Pascual Lo que conocemos Como el Trido Pascual Y a la invitación A todo mundo A todos los que nos ven A través de estos medios Para que vivamos Esa experiencia De fe tan bonita Es imposible no vivirlo Es imposible Nosotros siendo católicos Siendo bautizados Creyendo en Dios Vivir esos momentos Tan agradables Tan llenos Del amor de Dios Justamente ¿Qué es lo principal Que se recuerda O se conmemora En esta Semana Mayor? En esta Semana Mayor Se conmemora Pues sobre todo La pasión del Señor Es el Señor Es el Señor Que entrega su vida Es el Señor Que da la vida Por nosotros Como podemos ver Empezamos ya Los tres días Tan anhelados Jueves Santo Viernes Santo Y el Sábado De Resurrección O Domingo De Resurrección Y justamente Cuéntenos Un poquito De las actividades Que se realizarán En estos días Que usted nos acaba De mencionar Padre En estos tres días Tenemos Ya saben Las Eucaristías Programadas Como comúnmente Lo conocemos A las seis de la mañana Siete de la mañana Diez de la mañana El día jueves La bendición De las familias Este día jueves A las doce y media El compartir Con las familias En el parque principal Ojalá la mayoría De personas Se acerquen A compartir con nosotros Es el compartir familiar Es reunirnos Como familia De borraeños Que somos A las cuatro de la tarde Eucaristía En la cena del Señor En el convento Las hermanitas Concepcionistas A las cuatro pm La Eucaristía del Señor En el Santuario San José Lavatorio de los Pies Procesión al monumento Y continuamos Entonces De las actividades Que se realizarán El Viernes Santo Espera Que todavía falta Del jueves 7 y 30 pm Lugar de encuentro La alcaldía Participación De los hombres Portando luces Y Ya entraríamos Al Viernes Santo El Viernes Santo También las Eucaristías Como normalmente Los estamos En cada una de ellas Se confesará Tenemos el sermón De la sentencia Y ejercicio De Santo Vía Cruz 10 de la mañana Salida Plazuela de la Madre Adoración de la Santa Cruz 3 pm Templo Comedor Aleu 4 pm Convento Concepcionistas 4 pm También Santuario San José Sermón de las Siete Palabras La Unción Del Santo Sepulcro 7 pm En el Santuario San José Procesión Al Santo Sepulcro Hacia la Capilla Del Convento Y así seguimos Con el Sábado Santo El Sábado Santo La Procesión De la Dolorosa Y Meditación De las Siete Dolores A las 6 pm Salida Del Santuario De San José Homenaje De las Mujeres A la Santísima Virgen María Ya posteriormente El Santuario Se abre A las 8 y 30 pm Solenne Vigilia Pascual Bendición del Fuego Nuevo Procesión Con el Sirio Pascual Renovación De Compromisos Bautismales Bendición del Agua 6 pm Templo Comedor Aleu 7 pm Convento Concepcionistas 9 pm Santuario San José Y ya el Domingo El Domingo De la Resurrección Eucaristías Y Confesiones A las 5 de la mañana 8 de la mañana 10 de la mañana 2 de la tarde 5 y 30 pm Y 7 pm Templo Comedor Aleu 4 pm Convento Concepcionista 5 pm Y Procesión De la Resurrección 9 y 15 de la mañana Bueno Padre Muchísimas gracias Por acceder Venir a este espacio Y dar Esta información Que es de interés Para todos aquellos Que profesan Justamente La Fe Católica Astrid Mira Sobre todo Y con esto pues Ya me despido Invitarlos a todos A sacar el espacio A sacar ese espacio Importante Para todos nosotros Ya que Mucha gente Cuanto añora Cuanto espera Cuanto tiempo Hemos esperado Para que se llegue La Semana Santa Un año Dos años Tres años Y cuando llega A veces no lo vivimos Con toda la devoción Y fe Pues invitarlos De todo corazón A que saquen Esos momenticos Hay gente Que no lo vive Como lo debiese de vivir Se preocupa más Por lo que tiene que hacer Porque es una época Para hacer otras cosas Pero no La época especial Para vivir La vida de religión La vida religiosa La vida en Dios Es este No lo desaprovechéis Acá un tiempo Y todos invitados A la Eucaristía Y a celebrar La Semana Santa Nuevamente Gracias por esta invitación Padre Y también es de recordarles A todos ustedes Que por parte de Aupur Televisión También estaremos Transmitiendo Lo que es Mañana En las horas De la tarde Obviamente El viernes El sermón Y la meditación De las siete palabras Y obviamente Como es costumbre Cada ocho días La transmisión De la Eucaristía De diez De la mañana Despedimos entonces Al Padre Freddy Nuevamente Los agradecimientos Por la información Que nos acaba de dar Y yo quiero Invitarlos A todos ustedes A que continuemos Viendo el contenido Esta vez Que dos chicuelas Nos prepararon Damos la bienvenida También a ellos Que las conoceremos A continuación Quienes son Paula Andrea Urrego Y Franci Milena Rojas Veamos que estuvieron Haciendo En Conectados Con Dosают Tres Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy nos encontramos en la variante porque estamos participando de la actividad que realiza la Alcaldía Municipal de Actividades Físicas. Es una actividad muy interesante ya que todos los niños, jóvenes y adultos se pueden integrar realizando cualquier tipo de actividad, como montar bicicleta, caminar o patinar. Así que por ser el Día de la Movilidad y la Actividad Física se realiza esta actividad tan interesante, así que vamos a ver un poquito más. ¿Cuál es la actividad que se está realizando el día de hoy? Hoy estamos realizando una ciclorruta en conmemoración al Día Mundial de la Actividad Física. La actividad que realizamos hoy es caminata, trote, en bicicleta, monopatín, en patines, la gincana, como vemos al fondo los niños de iniciación de ciclismo y bicicloss. Entonces estamos generando este espacio en la celebración del Día Mundial de la Actividad Física y el objetivo es institucionalizarlo y dejarlo cada ocho días sea un espacio para la comunidad en general realizar la actividad física. Nos encontramos con... Valeria Lescano Bueno, Valeria, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la actividad del día de hoy? Muy buena, ya que los niños, jóvenes y demás personas se integran a este. ¿Qué viniste, qué actividad viniste a realizar el día de hoy? A caminar con mi sobrino. Bueno, esta ha sido la actividad de hoy. Franci, por lo visto me dejó abandonada porque se fue a montar bicicleta y a realizar actividades con los niños y los adultos. Bueno, este es un espacio muy bueno e interesante para que puedan compartir con sus familias y motivar a las personas a hacer ejercicio. Espero les haya gustado mucho. Adiós. Genial, bueno, agradecerles a estas señoritas que estuvieron ahí presentes durante la semana de la actividad física. Realmente es el miércoles, el día, el 12, ¿cierto? El Día Mundial de la Actividad Física, pero en un rato se conmemoró, digamos, esta fecha con diversas actividades. Se descentralizaron, estuvieron en varios lugares del área urbana y rural del municipio. Y bueno, ahí teníamos la oportunidad de ver cómo lo hicieron a través de la bicicleta, del patín. Yo para la bicicleta me defiendo, pero él para el patín. Ya somos dos, tranquilo, Fabio. Creo que me les subo y de una vez son por ahí cinco dientes que quedan pegados por ahí en el piso. Pero bueno, vamos a hacer los primeros saludos que tenemos por aquí a las personas que se vinculan con nosotros a través de las redes sociales. En este caso, a través del Facebook, por aquí Aníbal Rueda. Excelente, este televidente siempre nos escribe desde la ciudad de Cali, por allá en el Valle del Cauca. Muy buenas tardes, señores, a Opur Televisión. Un saludo muy especial para todos allá, en especial para aquí el presente y doña String. Ah, perdón, la señorita String. Y por favor, oiga, un aviso. Yo pensé que los avisos parroquiales ya habían pasado. Oiga, vea, un aviso. Miren, pues, vea, al celular 310-508-8665. Recuerden, pues, vea, al 310-508-8665 se deben de comunicar. Por aquí dice que para el señor Solano Rueda Rueda. Ahí está el número, ¿sí o no? Yo no sé para qué necesitan el paciente que llame a la ciudad de Cali, que allá lo necesitan. Por aquí también está Marlene Ibarela, dice, conectadísima, desde el parque. Y qué hermoso collar, listo. Ahí estaba genial. Está muy bonito, ¿le lo vendemos? Venga, hay que ahorita le lo vendemos. Todos son muy baratos. ¿Cuánto valía este collar este? Seguramente, o era el que yo tenía, no sé, pero este, ¿cuánto vale? Todos los collares son las 50. ¿Todos son las 50? Sí, todos. Ah, no, no, no. No, muchacha, usted está regalando el trabajo. Independientemente del tamaño, el trabajo, absolutamente todos al mismo precio. Sí. Ah, sí, bien, no importa el trabajo. Vea, por aquí, vea, mientras usted habló por allá con el sacerdote, yo tuve tiempo aquí de... Qué hora, tarse las orejas para ponérselos. Hice el curso prematrimonial. Ponga, pues, vea. Vea, ¿se alcanza nada, vea? Aquí nos vamos a casar, ¿sí o no, vea? Hasta que la muerte nos separe en la salud y en la enfermedad. Si tiene plata y si no, me voy. ¿Cómo está? Acepta, acepta. Pucha, no, esto no se consumió, esto no me pudo consumir nada. No, mentiras, pero vea, esto es parte también, digamos, de esas alternativas que ellas tienen. Unos anillitos, ¿sí o no? Sí. Que son unas flores y vea, son de diversas formas. Ese azul... Ahorita me estaban contando ustedes que se hace difícil, sobre todo, conseguir el material. Quién lo creyera, pero se hace difícil. Entonces, ¿cómo hacen? Aquí hay una parte donde la conseguimos, no recuerdo eso de dónde, y en Medellín, donde vamos, porque a nosotras cada ocho días tenemos que ir a ponernos un medicamento. Entonces, allá en el centro comercial, mi papá que nos acompaña a diario, él va y las compra. Listo, genial, perfecto. Bueno, Viviana, yo me traje esto por aquí. Estamos hablando por allí que estas muchachas gastaban hasta dos días para hacer, por ejemplo, ese arito del que hablábamos. En el caso de Viviana, ¿cuánto se demora para hacer este tapetico? Cinco días. ¿Cinco días? Porque es pequeñito. Ah, güey. Y entonces, ese que tenemos allá, que usted nos va a regalar muy amablemente para que los... Yo no sé, si hoy o el próximo miércoles, pues, demos el regalo, bueno, que ya ahorita decíamos, ¿cierto, Astrid? Y esa botella también, que es una botella de champaña, y ellas, vean. Y tiene cada cosa, a veces todo lo tiramos a la basura cuando las cosas necesitan y tienen un uso. Y este, digamos, ¿qué material? ¿Qué material utiliza usted para construir los tapetes, Viviana? Utilizo malla y tripepollo, que se llama, o trapillo. Trapillo o tripepollo. Trapillo o tripepollo le dicen a un amigo mío, está inmediato. Fabi, ¿a usted le gustó mucho que uno se descuidó en un momento y yo lo tenía aquí y me lo robó? Ah. Tan lindo. No, iba y salía con usted a estribar rojo y blanco. Combinábamos, es que ella lo hizo para mí porque sabía cómo iba a venir yo hoy, ¿cierto, Viviana? Sí. Bueno, sigamos leyendo también más mensajitos de los televidentes, que dice, Buenas tardes para todos, espero estén bien. También es para nuestras invitadas, dice, para felicitarlas por esas artesanías tan lindas. Y ahí vemos un ejemplo de que nada es un impedimento para salir adelante y más con lo que a uno le gusta. Y esa alegría que irradian al mostrar su trabajo. Felicitaciones por parte de Elizabeth Varela, una fiel televidente. Muchísimas gracias. Y por acá nos vienen llegando más mensajes. Dice, Buenas tardes, soy Daniela Urán para saludar a mis padres, Gonzalo Urán y Luzdari Montoya en el barrio Cristo Rey. Para participar y para felicitarlos por tanta variedad en los programas. Un saludito también para usted y para sus padres. Y para participar ya les vamos a hablar un poquito cómo va a ser la dinámica de estos premios. Pero deben de estar conectados ya que el sorteo será dentro de ocho días. También por acá otro mensajito nos dice, Hola, muy buenas tardes. Para participar en la rifa, Doris Ramírez de El Barrio El Llano. ¿Qué le quedó mal con los roscones a Faudia? Ah, listo, pelada, vea. Se llevó el premio y no fue capaz de dejarme el roscón. No, yo que quería el roscón. Muy mal hecho. Ahí podemos ver haciéndole entrega del canasto. Pero allá lo debe tener ya lleno de arepas, pero no nos trajo ninguna. Pero muchísimas gracias a usted, Doris Ramírez, por siempre ser una fiel televidente. Continuando con el tema, yo quiero también que Viviana nos cuente un poquito qué ha sido como lo más difícil de este emprendimiento. Si ha pensado en rendirse, en decir, no, yo no voy a seguir. O en ningún momento usted ha pensado en darse como por vencida de decir, no, yo con esto no voy más. No, yo no me puedo rendir porque tengo 11 tapetes por hacer. ¿11? Ah, fue post. ¿Ya le encargaron 11 tapetes? Sí, por redes sociales, amigos, me siguen, me han grabado un video. Hemos dicho como la película, retroceder nunca, rendirse, sí o no. Para atrás solo para coger impulso. Ah, no, pero excelente. Lo maravilloso de ello es que, pues obviamente ustedes lo han podido ver, lo han podido analizar. Ellas son personas, digamos, que tienen esas capacidades distintas. Sin embargo, no se quedan como muchos quejándose de la vida. Uy, qué pucha que uno se levanta y que porque llueve malo, si hace sol malo, si come malo, si le dan arepa malo, si come huevo malo. Mejor dicho, le ponemos un perro a todos, ¿sí o no? Pero vemos que estas chicas, por el contrario, todos los días le ponen empeño a su vida. Miren, digamos, esas capacidades que tienen hoy, definitivamente nos llevan a pensar que nadie, nadie, nadie es limitado para nada. Todos tenemos las capacidades para hacer lo que queramos y lo que nos venga en gana. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando aquí con este par de muchachonas y me decían, Vean y verán, van a estar haciendo un curso de pintura, porque ustedes ven que la botella está pintada, están haciendo un curso de pintura. ¿Cómo lo hacen? A ver, cuéntenme ustedes cómo es que hacen ese curso de pintura. No, pues el curso de pintura se hace con acrílica, pintura acrílica es lo único que hemos trabajado así. No utilizamos otra clase de pintura. Es muy, la pintura acrílica es muy cara, no es tan, es muy cara la pintura. Siempre tuvimos que dejar algunos trabajos que nos habían pedido por falta de la base, porque primero hay que echarle la base y después echarle la pintura. No es como los cacheticos de ustedes las mujeres, sino que la base, que el rubor, que la... Sí, prácticamente así. Me habría dicho, la tonería y pintura, sí o no, pero explíqueme, ahorita ustedes hacen el curso, pero no es presencial. Esa astría y gaviviana no es presencial, sino que ellas, y más en el cuchillón, allá no hay internet. ¿De qué se valen para poder tener las clases? Primero que tengo, tenemos que tener datos. Y ya la profesora nos manda los videos cualquier día, ya nosotros el día que tengamos que ir y donde vamos, cogemos internet y descargamos los videos. Y así a base de los videos hemos hecho. O sea, nunca hacemos el trabajo y de una así con el internet, no. Nosotros necesitamos mucho el internet para poder nosotros seguir, como seguir, seguir en la lucha. Madre María, en la lucha vemos todos, es verdad. Y ahora entonces, Viviana, cuéntenos usted, ¿cómo fue, qué aprendió? Porque usted nos dijo que fue en varias clases de un programa al cual usted pertenece, pero digamos, ¿cuántas fueron? ¿Cuál fue la estrategia que se empleó? ¿Fue de manera virtual? Ese emprendimiento lo aprendimos con una niña que también tiene una discapacidad, que se llama Daisy. ¿Ella la enseñó? Ella nos enseñó y nosotros nos aprendimos. ¿Y cuánto tiempo se demoró en aprender? Pues eso es fácil. ¿O todo es práctica? Sí, todo es práctica. Pero qué fácil, yo no veo eso fácil. Yo estoy una pila de nudos, ni lo más verdadero. Vea, Steven, hágame el favor y verá. Es que es fácil. Ah, no, ¿puedo no pasar nudos así? No, pero es para que vean cómo está el tejido. Si quieres les explico. Ah, es que yo estoy mirando donde no es, ¿sí o no? ¿Cómo es más o menos la técnica? Eso, mire, vea. Ahí me disculpan las uñas, puedo sembrar así la espacita bajando. Vea, ¿sí o no? Bueno, y mientras ahí Fodian nos muestra uno de estos tapetes que realiza Viviana, cuéntenos también la dirección por donde la pueden encontrar ahora, porque usted nos dice que incluso cuenta con su local donde muestra todas estas artesanías. Bueno, mi local que está al frente de la cacique, que también vendo moneditos, bisutería, anitos, ahí tengo mi vitrina. Y me pueden contactar al teléfono 311-320-0550. ¿Y las redes sociales? Se llama Tapete Superación. Ese nombre pues me llegó a la mente porque uno se levanta cada día a superarse. Ah, vamos a ver si la tiene clara. Viviana la tiene clara, eso es definitivamente. Repitamos el número, a ver, despacio. Que hay gente que allá no tiene donde escribir, entonces mientras saca la tiza o el carbón, entonces le hago uno despacio. El número que se puede contactar es 311-320-0550. También me pueden contactar a las redes sociales, en Instagram como Tapete Superación, en Facebook también. Y también tengo una página en el Facebook. Yo Instagram, ¿qué es eso? ¿Qué es el Instagram? El Instagram, podemos ver que el Instagram es ese icono, esa red social que tenemos ahí. Y si alguno de nuestros queridos camarógrafos puede hacer, en donde también pues la gente interactúa mucho y es un gran medio para justamente apoyar estos talentos, estos emprendimientos. Y yo sí quiero que cada una nos cuente por qué invitar a la gente a emprender. ¿Qué es lo más bonito de esto por encima de todas las dificultades? Y no poner tantas excusas, sino decir, eh, hay que hacerle, hay que echar para adelante. Cualquiera, o adedocracia. Kimberly o cualquiera, o ya una pues, mejor dicho. Emprender es muy lindo porque uno no hace lo que uno sepa. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos hacer eso, entonces nosotros nos dijimos, hagamos esto y sabemos hacerlo. Entonces ya personas pueden hacer cosas como mesitas, sillas. Entonces es muy lindo uno emprender. Claro, maravilloso. ¿Y qué dice entonces Angélica? No, pues es algo que a uno le sale del alma y que quiere hacer lo que uno sueña. O sea, y pues es muy bonito porque ahí sale, porque decir que, porque como nosotras somos así pequeñas, que discapacitadas. Uno quiere decir que nos vamos a tener que quedar en las casas ahí, sentadas y sin hacer nada prácticamente. No, pequeñas sí, pero discapacitadas, no, pues ahí sí me perdón. Pero pequeñas sí, pero pequeñas de cuerpo, pero de corazón. Oye, cuando dicen con el corazón, vea, inmenso. Un corazón que uno, uno las escucha a ustedes, a Viviana, a Kimberly y a Angélica, y uno ve que, como les decía ahorita, eso lo que hay ahí es talento y ganas de salir adelante como siempre. Bueno, Astrid, ¿hay un mensaje por ahí? Pues justamente tenemos otro comentario que dice, buenas tardes, para felicitarlos por tan excelente programa y para participar en la rifa, nos dice María Verónica Ramírez Jiménez, y también comenta, qué hermosos collares. No, genial. Eso, entonces vea, los que escriban hoy y los que escriban el próximo miércoles, ¿cierto? Al final. Sí. Eso. Ah, bueno, que manden fotos, cómo viven la Semana Santa, ¿sí o no? Pero pues, una cosa bien chévere, ¿sí o no? Que estén ahí, tampoco, pues que les vamos a decir no mucho. Pero si tienen fóticos por ahí del recuerdo, por allá cuando participaron, no sé, en el 2000. Es que el tiempo va tan deprisa que el 2000 ya parece, ah, mucho tiempo, pero no, mentiras. Realmente sí, parece mentira que hace dos años, Faudier, estuvimos en pandemia y pues afortunadamente ya volvimos, por así decirlo, como a la normalidad de ir regresando poco a poco. Entonces, simplemente es dejar también gratitud y también admiración a todas ustedes, porque realmente son un ejemplo a seguir, porque como ahorita decía Faudier, a veces nos llenamos muchísimo de excusas y no vemos de pronto las oportunidades o alternativas que hay. Justamente, vengan, yo quiero que nos hablen también un poquito, ya Viviana nos compartió sobre el tapete, pero no hemos hablado casi de este jarrón, porque entonces vemos que ustedes no solo se limitan a los collares, sino que también hacen otro tipo de manualidades. Bueno, a mí siempre me ha gustado pintar, entonces estamos en el curso, es en el curso del Sena, entonces en diciembre, como todos, compramos champán y entonces nosotros para no botar la botella, entonces decidimos pintarla. ¿Y cuánto se tomó? Una. Diga la verdad. Una. La cara dice que me gusta. Pero listo, ah, bueno, entonces mire, una forma, pero entonces ya, ¿qué clase de pintura utilizaron ahí? Acrílica, puro acrílico. Puro acrílico, también puede ser con vinilo, me imagino, y después le echan. No, porque el vinilo queda como chapoteado y al tiempo se le va cayendo la pintura. Ah, no, ni modo, si es verdad. Por ahí tenemos unas imágenes, ¿sí o no? De los collares, de, es que collares ya no se vea, ahí está. Vaya, ahí podemos ver la variedad. Es que no alcanzo para mostrar a quien tapete bien que no se vea. Pero vea. Yo también tengo dos imágenes en el celular. También tiene unas imagencitas. Ah, en el celular, no sé si de pronto ahorita haya posibilidad. Bueno, pero igualmente. Sí. Háganle que yo lo cojo, háganle bien. Háganle, no me preocupes. Vea, ahí estamos viendo a los aretes. Bueno, ahí vemos. Y mientras vemos estas imágenes, ustedes nos comentaron de los precios de los collares. Pero lo que son las manillas, los aretes, obviamente también tienen otro precio. ¿Todos los aretes tienen un precio estándar o también varía? No, los pequeños, como por ejemplo las florecitas y hay corazones, son a seis mil. Ya los más grandecitos, por ejemplo esos, son a diez mil. Ya esos que son más grandes, son a doce mil. Y ese es el único precio que tenemos. ¿Doce mil? Ah, no, muchachos. Padre, no hay excusa, entonces puede decir que usted no tiene un regalo para su esposo. Sí, veamos. O para su mamá ahora que se aproxima al mes de madres. Ahorita vamos a volver a recordar el contacto. Bueno, en el caso de Viviana, a ver, ¿cuánto puede costar un tapetico como este? Quince mil. Quince mil. Oiga, también no es que estas muchachas están, mejor dicho, no, ni que fuera la feria de, ¿cómo se llama eso por ahí? De emprendimiento. De, vea, ¿y este? Ese cuesta treinta. Yo, tiene negro, rojo, azul y bueno, sí, rojo, negro y azul. En la casa me dicen que yo voy del tónico, si es rojo, azul y bueno, sí. ¿Y este cuánto es que dijo que valía? Treinta. Oiga, imagínate, pues muchachos, o sea, por ejemplo, lo ponía ahí cuando se va a levantar. ¿Y los puedes hacer más grandes también? Sí, grandes, yo también vendo grandes que valen a cien mil pesos. ¿Grandes más o menos de cuánto por cuánto, Viviana? Un metro. ¿Un metro? Ah, bueno, genial, ¿verdad? Uno lo pone ahí cuando se va a levantar de la camita, ¿sí o no? Para no poner los pies ahí. Bien cómodo. Porque no falta que uno se levante y la señora se levantó primero y se llevó la chancla y se renegando. Entonces, ya, tiene uno la formita, ¿sí o no? De poner los piecitos en el tapete, ¿verdad? Genial. Ustedes también hacen tapetes, ¿sí o no? Entonces, aquí, ustedes hacen tapetes para Betulia, Altamira, todo lo que llaman. Y Viviana hace Pau Raúl, la encarnación, mandé. ¿De dónde sea que le encarguen? Sí. Justamente puede ser también los diseños personalizados. ¿Les pueden mostrar ya sean aretes, collares o tapetes? ¿Ve? Yo quiero ese. Ustedes, de acuerdo al gusto de la persona, están también en la capacidad de... Yo saco de internet y les mando por el WhatsApp o van a la casa y miran. Bueno, entonces yo quiero que antes de dar unas informaciones finales, cada una repita los números telefónicos, las redes sociales, donde todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocer este maravilloso emprendimiento el día de hoy, si quieren alguno de estos productos lo puedan adquirir. Viviana, comencemos por usted. Bueno, mi número de contacto es 311-320-0550. También me pueden encontrar en Instagram como tapetesuperación o en el Facebook también. Listo, Ave María, ahí están los detalles. Si vino de la ciudad de Medellín, se quiere llevar un tapetico, se quiere llevar unos aritos bien bonitos, ahí están. Bueno, Kimberly y Angélica, a ver. El número de nuestras es 12-604-4902. ¿Cómo es? 3-12-604-4902. Listo, perfecto. También hacen... Ah, es que yo lo quiero así, de esta forma. Sí, como lo quieran. Al color que lo quieran, el tamaño, la forma. A ver, es que yo me pierdo. Estamos en abril, el día abril sigue, mayo, ¿cierto? Mayo, sí, así es, Pau. Los espositos también, los hijos, ahí vienen de mayo, ahí está, un buen regalo, una forma distinta. No siempre tiene que ser una camisa, una ranita, unos zapatos, y la resta. Hay que innovar, hay que innovar. Sí. Bueno, antes de despedir a estas maravillosas invitadas, también es saber que cómo se dio la información de cómo se vive esta importante semana, cómo lo es la Semana Santa, y hablamos de la programación que se tiene en el santuario San José de Urrao, también hablaremos de la parroquia San Juan Eudes, aquellas actividades que tienen programadas como lo son mañana a las 9 am tendrán la Santa Misa por las familias, a las 3 pm la Eucaristía de la Cena del Señor, a las 6 y 30 pm la Procesión del Prendimiento que sale del Parque Brisas del Páramo y a las 7 y 30 pm la Solemne Hora Santa y el Viernes Santo a las 10 am tendrán el Santo Viacrucis, a las 3 pm la Acción Litúrgica que es la Adoración a la Santa Cruz y a las 7 pm tendremos el Sermón de las Siete Palabras y la Procesión del Santo Sepulcro, ahí está una de las programaciones de estos dos días principales y obviamente mencionar los días también Sábado Santo que a las 5 y 30 será la Procesión de la Soledad y Acto Mariano que inicia en el Templo y a las 8 y 30 pm la Solemne Vigilia Pascual y por supuesto la programación de las diferentes Eucaristías el Domingo de Resurrección en la Parroquia San Juan Eudes. Y ahí tienen pues la información. Van a estar más ocupados, lo que tiene alternativa, con los trícebrizas del Páramo, lo que conocemos como el Fobis, ahí puntualito pues para que no se pierdan. Bueno muchachos, ya saben, nos envían imágenes relacionadas con este tema de la Semana Mayor para la próxima semana, el próximo miércoles en Conectados estaremos ahí para entregarles este jarroncito hecho por Kimberly y por Angélica y también este tapete hecho por Viviana. Ahí están, vean, dos alternativas, ustedes nos envían dos ganadores que van a ver para ese día, ustedes nos envían las foticos relacionadas, pueden enviarlas durante este tiempo, no importa, ahí lo vamos a tener en cuenta y finalmente pues en el programa también quien lo quiera hacer, ahí estaremos dispuestos el próximo miércoles para que entonces participen de estos dos premios. Así es, entonces antes de despedirnos y hacer también una invitación a la Asamblea que se realizará el próximo 30 de abril, cada uno, cada una de ustedes puede despedirse de todos los televidentes y por qué no dar un breve mensaje invitando pues a que aparte de que nos continúen viendo, pues obviamente compren sus productos. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes, a todos los que nos ven, sigamos viendo, conectados el programa Opus, es muy bueno la verdad, yo cada que lo veo me encanta más, me enamora más el programa. ¿Yo o el programa? Sí, programa. Eso, eso, eso. Sí, no, pues, sigamos creyendo nosotros mismos y creyendo en nuestro emprendimiento porque la verdad todos tenemos mucho emprendimiento, cosa que no sabemos valorar mucho. Es verdad. Perfecto, muchas gracias. Compañera, le tocó el turno. Bueno, no, pues que nos ayuden, que es un emprendimiento de nosotras y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven, muchas gracias y también saludos a mis compañeros cuando estuve, cuando estuve aquí en Urrao. Estudiando en el J. iVancabi, ¿verdad? Y estudiaron ustedes. Sí, un saludo muy especial a ellos, si nos ven y no, pues, que sigan viendo conectados con el programa, me vuelvo. ¿Ah, si los quieren saludar dónde van a quedar y cuándo se van? No, mañana. ¿Mañana mismo se van? Sí. O mejor dicho, vinieron al programa y salen. Sí, porque tenemos más. Por allí está la mamá. yo sabe que estoy pensando por aquí, por ahí venden pollo cerquita o no, yo voy por dentro de un mes por allá con el pollo ah no, hágale, que no avisen y ya ah bueno pues, y Viviana a ver, salud especial a ella para todos bueno, los invito a ver conectados cada miércoles a las 5 de la tarde invito a las personas que muestren las capacidades que tienen porque nosotros con una discapacidad solo existe que la discapacidad solo existe en la mente eso es verdad, solo en la mente es que eso es lo que yo le digo podemos tener todo y estar limitado a eso y que los apoyen, es verdad que las apoyen, que las busquen que compren sus productos seguramente con el tiempo van a estar aprendiendo y generando otras alternativas que puedan servir para que los urraeños apoyen esas ideas que son muy muy importantes y maravillosas bueno Astrid, yo creo que vamos finalizando así es Faudier que ya está, cierto que invitada del humo realmente dejan un mensaje de innovación de querer superarse y como ustedes lo dijeron todos tenemos talento para todo hay que dejar las excusas a un lado y potenciar estos talentos o habilidades con las que algunos, pues no todos, algunos no todos nacemos porque todos tenemos un talento en particular es cuestión de descubrirlo potenciarlo y ponerlo al servicio de los demás así es Astrid bueno, sábado 30 de abril la asamblea ordinaria de copropietarios de Antena Parabólica del municipio Borrado por televisión tendrá la asamblea general necesario que ustedes asistan y participen de esta reunión de este encuentro que es de todos ustedes recuerden que la parabólica que el sistema el tema de la televisión el internet de todos los que hacemos parte de la empresa como por televisión nos invitamos entonces ya saben que el escenario es el patio salón de la escuela normal superior Sagrada Familia en horas del mediodía se está instalando entonces para que se inscriban vayan las decisiones son oportunas recuerden todos somos parte de esta bella familia que se llama por televisión bueno Faudier entonces después de hacer esta invitación que esperamos haya una activa participación en esta asamblea como usted lo ha dicho el próximo 30 de abril no queda más que agradecerle una vez más a estas hermosas invitadas por venir a compartir este maravilloso momento con nosotros y ya saben que tenemos estos premios como motivación también para que estén aquí conectados dentro de 8 días en el magazine de los hurraeños nos vemos bueno perfecto yo voy a seguir esperando las arepitas de quién de Dori Ramírez de Dori los roscones el roscón mi amor yo hasta que no me coma de roscón le digo no quedo contento de Dori Ramírez